Cansado de llamarte con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escuchó Y dile que aún la quiero que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escuchó Y dile que aún la quiero que aún la espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.